Bueno, como es de público conocimiento, nadie desconoce cuál es el problema que tiene Magalí. La cooperativa SUDECOR ya ha hecho un aporte importante y ahora la Mutual SUDECOR se suma a esta movilización. El Consejo Directivo autorizó una jornada que se va a llevar a cabo el día sábado a partir de las 12 horas, donde va a haber diversas actividades. Entonces, toda la recaudación que se efectúe durante ese día va a ser destinado para paliar los costos que demanda este altísimo tratamiento de Magalí. Bueno, el profesor Jorge Borgo se va a encargar de explicarles a ustedes cuáles son las actividades que se van a llevar a cabo y los horarios en que las mismas serán ejecutadas. Sí, invitamos a toda la ciudad de Belville a partir de las 12, acá en el predio de la Mutual SUDECOR. Como dijo Susana, todo lo recaudado va a ser a beneficio de Magalí. Para su tratamiento hay un bono solidario que cuesta 60 pesos, ese va a ser el costo de la entrada para la gente que no es socia a la Mutual, ¿no es cierto? Y la gente que es socia a Don Oro va a hacer también su colaboración. Además, va a haber campeonato de volei, campeonato de truco y va a haber una clase gratis de acuallín. O sea, va a ser una jornada completa. Invitamos a toda la juventud, a toda la gente que se quiera acercar acá a la pileta. Está muy lindo, el predio está hermoso. Y bueno, esta es una idea de todo lo que es cooperativa y Mutual SUDECOR y el grupo de profesores de la Escuela de Verano. Que bueno, los profesores son de la misma edad que Magalí, de 21 años, 22. Entonces, ellos fueron también los de la iniciativa junto con la gente del directorio. Así que bueno, invitamos a toda la ciudadanía que vengan. Está hermoso el predio, está muy lindo. Hay espacios para que el que no quiere venir a la pileta puede venir a tomar mate, puede venir a jugar al volei. Y si hay alguno que quiere jugar a las bochas, también hay lugar para jugar a las bochas. El espacio es amplio. Bueno, nos decían por allí que también puede haber algunas sorpresas musicales. Así que va a ser una jornada completa, ¿no? Sí, la GUTEN ya nos confirmó que van a estar. Hay otro grupo de chicos también que nos han dicho que tienen ganas de participar. Estamos manejando todo lo que es organización porque tenemos que agradecer a toda la gente que nos llamó para poder colaborar. En el caso de los grupos musicales, arrancamos con GUTEN porque fueron los primeros que hablamos y después hay otros chicos que se han ofrecido. Pero por una cuestión de organización todavía no damos si hay otro grupo.